Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo conoceremos 10 datos curiosos que seguramente no sabías de Chile. En este país ubicado al extremo sur de América del Sur, que alberga una gran cantidad de maravillas naturales, culturales y también históricas, nos adentraremos y conoceremos estos 10 datos curiosos. Así que sin más preámbulos, comencemos. Como dato curioso, número 1, Chile es el país más largo del mundo, con aproximadamente 4.300 kilómetros de longitud. ¿Ustedes sabían de ese dato? Y así es, esta particularidad geográfica le otorga a Chile una gran diversidad de paisajes naturales. En el norte, desiertos, mientras que en el centro del país se pueden encontrar cordilleras y también valles fértiles, así como volcanes. Mientras que en el sur podemos encontrar la Patagonia y una gran cantidad de ríos y paisajes increíbles que no te puedes perder. Esta variedad de paisajes tiene gran influencia en la gran cantidad de flora y fauna que puede ofrecer este país. También esta particularidad geográfica ha influido en la economía del país, con diferentes climas y recursos que se explotan a lo largo del país. Por esto que Chile se caracteriza por su particularidad geográfica. Y como dato curioso, número 2, podemos decir que Chile, con su gran longitud, es el país más largo, pero también es el más delgado. Con aproximadamente 177 kilómetros en promedio, y es que sí, Chile se extiende en aproximadamente 4.000 kilómetros entre la cordillera de los Andes y el Pacífico, convirtiéndose en el país más estrecho. Es un dato muy interesante porque como lo comentamos en el dato curioso número 1, Chile a pesar de ser muy estrecho, tiene una gran cantidad de paisajes y diversidad geográfica que lo convierte en un país increíble y muy interesante de visitar. Como dato curioso, número 3, podemos decir que Chile es uno de los países sísmicamente más activos a nivel mundial. Y es que cada año ocurre una gran cantidad de temblores, muchos de ellos no se perciben, pero sí, es muy activo sísmicamente debido a su ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico. Una zona con alta actividad sísmica. Esto se debe a la convergencia de las placas tectónicas de Nazca y Sudamérica, las cuales generan una gran presión y fricción cada vez que se desplazan. Los terremotos en Chile pueden variar de magnitud, desde muy leves hasta muy fuertes. Históricamente se ha registrado el temblor más fuerte en la ciudad de Valdivia en 1960, creando un gran caos y muchos daños en la ciudad. Debido a la gran cantidad de terremotos fuertes que ha vivido Chile, se han creado una gran cantidad de normas que regulan la construcción, de manera que se puede evitar la caída de muchos edificios o casas y así asegurar la vida de las personas. También se han implementado alertas que llegan hasta los teléfonos para poder prevenir daños mayores. Como dato curioso número 4, Chile es el hogar del desierto más árido del mundo, el desierto de Atacama. Este se extiende por más de mil kilómetros y cuenta con una gran diversidad geográfica. El desierto de Atacama se caracteriza por su falta de lluvia y es que tiene lugares que no han recibido precipitaciones en más de 400 años. A pesar de las condiciones climáticas, el desierto de Atacama alberga una vida fascinante e increíble. Desde cactus alucinantes hasta flamingos rosados. Así que la verdad es sorprendente este lugar. Y como les comenté, el desierto de Atacama alberga una gran cantidad de paisajes increíbles, desde dunas de arena dorada hasta increíbles volcanes. Y es por esto que visitar el desierto de Atacama va a ser una experiencia muy agradable. También alberga lugares increíbles como el Valle de la Luna, donde nos dicen que es un lugar impresionante y que espero en algún momento poder visitar. Así que si vienes a Chile, puedes visitar la parte norte de este país y conocer el gran e increíble desierto de Atacama. Como dato curioso número 5, podemos decir que Chile alberga el volcán activo más alto del mundo, con aproximadamente 6.800 metros de altura. Es decir, casi 7 kilómetros. Es conocido como el volcán Ojos del Salado. Este volcán pertenece a la cordillera de los Andes y se encuentra ubicado en la región de Atacama, muy cerca de la frontera entre Chile y Argentina. Y es un lugar increíble para los amantes del montañismo y la aventura. Así que no te lo puedes perder. El volcán Ojos del Salado es famoso por su belleza natural y por su dificultad para ser escalado. Y es que a pesar de ser un volcán activo y de su gran altura, este ha sido visitado y escalado por muchos alpinistas de todo el mundo. Además de su atractivo turístico, este tiene gran importancia geológica. Y es que este es considerado un volcán activo. Amigos, y ahora que estamos a mitad de video, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal. De esa manera podrán seguir disfrutando de más videos increíbles y conocer lugares hermosos en todo el mundo. También que le den like si es que les gusta este video. Y por supuesto que comenten cuál ha sido su dato curioso más interesante en este video. Si tienes un dato curioso de Chile que yo no haya mencionado en este video, déjalo en los comentarios. De esa manera todos nos podremos enterar de un dato curioso adicional de este hermoso país como lo es Chile. Como dato curioso número 6, podemos decir que Chile no comparte una frontera con Brasil. Y es que sí, a pesar de que son vecinos en el mismo continente, estos están divididos por algunos países como Argentina y Paraguay. Esta peculiaridad geográfica ha influido en las relaciones diplomáticas y comerciales entre Chile y Brasil. Debido a que dependen principalmente del transporte aéreo y marítimo para conectarse. Y a pesar de la falta de una frontera en común, ambos países, Chile y Brasil, mantienen una relación amistosa en temas comerciales y también en cooperación regional. Como dato curioso número 7, podemos decir que el nombre de este país es República de Chile. Y el origen de su nombre tiene diversas teorías. Una se dice que es que proviene de la palabra Quechua Chile, que significa frío o nieve. Otra de las teorías dicen que proviene de la palabra Quechua con fin, que los incas utilizaban para referirse a la zona sur de su imperio. Otra teoría del nombre de este país dice que proviene del canto de un pájaro llamado Trille que hace algo como Chile, Chile. Si tú conoces otro origen del nombre de este país, déjalo en los comentarios. En todo caso, el nombre de este territorio se adoptó el 30 de julio de 1824, hace aproximadamente 200 años. Como dato curioso número 8, podemos decir que Chile es el mayor productor de salmón y es que sus aguas limpias permiten criar salmones de gran calidad. La industria salmonera de Chile utiliza una tecnología muy pero muy avanzada para criar toneladas de salmones durante todo el año. Luego, este producto es exportado a muchos países, creando una gran fuente de ingreso para este país. Además, la industria salmonera en Chile ha crecido mucho en los últimos años, permitiendo que sea Chile el país número uno productor de este apreciado peso. Como dato curioso número 9, podemos decir que Chile fue uno de los primeros países de América Latina en promulgar una ley de divorcio. Cabe destacar que México y Cuba habían promulgado una ley de estas antes que Chile. Como dato curioso número 10, podemos decir que Chile alberga la segunda colonia más grande de pingüinos. Y es que sí, en la isla de Magdalena se encuentran miles y miles de pingüinos de Magallanes que encuentran en este lugar un sitio ideal para crear su hogar. Y es que estas aves cautivadoras, elegantes y hermosas se pueden encontrar en este país. Amigos, y por acá les dejo otro video de mi canal para que sigan disfrutando de este viaje. Suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho. Comenten cuál fue el dato curioso más interesante de este video. Y por supuesto, si conocen otro dato, déjenlo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.